Muy buen reciclado, Martita. Y ahora les hago una pregunta. Cuando tenemos que pintar el marco de una ventana, ¿cómo protegemos los vidrios? Muy bien, le ponemos cinta de mascarar. Pero, ¿qué pasa si pintamos el marco y se nos escapa un poquito de la pintura sobre el vidrio? ¿Cuál es la técnica ideal? Bueno, primero dejar secar esa pintura. Y una vez que está seca, con lana de acero, tratar de retirarla. Pero si aún así persistiera la pintura, un poquito de vinagre caliente, eso les va a ayudar a aflojarla y poder retirar totalmente todo vestigio de pintura que nos haya quedado en el vidrio. ¿Les gustó el secretito? Bueno, anótenlo en el cuadernito de bricolage y ténganlo en cuenta.